El anunciado dice que Pedro tenía A pesos, bueno, esa lanita estaba en su bolsillo, después cobró X pesos, que también le pertenece, y le regalaron aparte M pesos. Esas tres cantidades le pertenecen a Pedro, ¿cuánto va a tener Pedro? Pues es la suma de esas tres cantidades, que sería A más X más M.